¿Qué es el presidente Jimmy Morales? Regresamos a Sin Filtro, SF, tres meses analizando el trimestre de 2017 del presidente Jimmy Morales. Hablamos ya de algunos aciertos y algunas áreas en donde se puede mejorar. Una pregunta que dejaba Philip al aire antes del corte era, ¿Tenés en mente algún gran programa o gran idea del presidente Jimmy Morales que incluye al trabajo interinstitucional de varios ministerios? Es una cosa difícil de encontrar. Yo creo que el pecado es... El presidente trató de venderlo como algo de largo plazo, pero parte del pecado está en haber relegado mucha de la política a largo plazo de la administración, el plan Catún 2030. Sí, el plan Catún. Dos mil treinta y dos. Exactamente. Que incluso fue su coadito de batalla en la campaña electoral. Exacto. Así que digamos, pero tampoco identificas que hay una gran implementación o si la estás implementando, tampoco notas que se le haya dado los grandes poderes que se necesitaba al secretario general de Planificación y Programación de la Presidencia, de FGPlan, para que pudiera guiar al resto de ministerios y que ahí tuvieras ese gran coordinador institucional. O sea que incluso el Catún quedó en la campaña. Incluso, vean, uno de los componentes del Catún, pero otra vez, que se conceptualiza desde el gobierno pasado, pero uno de los componentes del Catún, y que creo que se está desarrollando más, es todo lo relacionado con la agenda urbana. Pero el tema de la agenda urbana, otra vez, no pareciera que es una directriz... Es un tema relegado a Enrique Godoy. A Enrique Godoy, que ese ha sido su tema de estudio durante diez, quince años. O sea, y es... No hay identificación moral, es como el que está impulsando ese tema. Por eso les digo, es un tema, primero, que el marco lógico de la propuesta del Catún viene del CEGPlan, del dos mil doce, dos mil catorce. Pronacón, y a través del Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Quique Godoy, es el que lo ha... Se ha iniciado el proyecto de ejecutarlo, de empezar a desarrollar la política interinstitucional. Pero se dan cuenta, él es el que opera como el coordinador para ese tema. Y no parece que es un tema en el que el presidente de campaña ha dicho, yo me voy a casar con la agenda urbana y va a ser mi logro de gobierno. No. Sino que, sencillamente, ficha a un cuadro bueno para el tema urbano, le dicen, dale, operar, y Godoy está operando en ese sentido. Entonces, por eso les digo, los éxitos que podemos enumerar del gobierno en términos de avance de política pública, está más relacionado con la iniciativa propia de los ministerios, en este caso del Comisionado, y segundo, de los éxitos que han alcanzado cada uno de esos ministerios en el marco de la autonomía que genera un liderazgo presidencial débil. Y eso me refuerza lo que decía en un momento. Las reuniones de gabinete es, ¿cómo vas? Bien, voy bien con esto, 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 esto. ¿Y vos cómo vas con esto? Pero no identificas, tal vez sea así, pero no lo trasladan a la gente, que en las reuniones de gabinete el presidente se siente, digamos, tenemos un problema, por ejemplo, con la extensión de pasaportes, que involucra a dos ministerios, el de gobernación, que es quien emite, que es el exterrector, pero también el de relaciones exteriores, que es el que manda el montón de pasaportes a los Estados Unidos y es donde más urge que estén. Y no vimos una respuesta institucional. Cuando dio conferencia migración, la dio por su lado sin presencia de nadie más y se tuvo que ir a consular, quizás estos sean más temas de comunicación, pero que generan muchas impresiones y que refuerzan esto de que el presidente pasa tal hacha, pero no hay como alguien que amarre todos estos temas. Porque, bueno, y esto lo volvemos a decir porque no tenemos conocimiento si en las reuniones de gabinete esto sucede, pero si existe un programa, un plan, una línea general, cuando cada ministro da cuenta de cómo va su trabajo, ahí estarían las llamadas de atención para decir, te estás yendo por otro lado del plan o de la línea de trabajo que hemos trazado. La pregunta es si se trazó en algún momento una línea de trabajo, un objetivo a mediano y largo plazo. Lo hizo el presidente, no le dio tiempo, las personas con las que ha articulado esfuerzo lo están haciendo, pero por su lado, entonces lo que vemos es que hay una cierta soledad presidencial en estos momentos. ¿Quién acompaña al presidente? ¿Qué logra el presidente? ¿Qué resultado está dando el presidente por ser Jimmy Morales? Yo lo veo muy solo y no estamos hablando de una soledad de política que nadie se le acerca, sino hacia el trabajo que realiza, porque no lo vemos como el gran líder. Y luego, aquí es donde viene el tema que discutimos la semana pasada en el marco de la declaración de la Gimilosofía. No solo, cuando entramos al análisis sustantivo, nos topamos con esto. Éxitos de algunos ministros, debilidad de otros, poca coordinación interinstitucional, pocas o nulas políticas que vienen desde el presidente hacia los ministerios. Pero luego, cuando ya pasamos no tanto al análisis de la sustancia, sino de la forma, aquí es donde creo que están los grandes desaciertos del presidente, porque él solito se ha ido debilitando en cuanto a su credibilidad de gestión. Y se los digo por la siguiente razón. Cuando le preguntamos a los ciudadanos o cuando vemos encuestas de opinión pública, muchas de las políticas públicas que ya mencionábamos como éxito relativo de gobierno son políticas cuyos beneficios se van a empezar a sentir en seis meses, un año, dos años. Es decir, no hay un resultado tangible inmediato. Pero la forma de conducir los asuntos públicos en gran forma o en gran manera dicta qué tanto apoyo se logra comprar un presidente en el corto plazo. Cuando ustedes evalúan los gobiernos que mantienen mayor nivel de credibilidad en poco tiempo, son gobiernos que le ponen mucha atención a la forma, que transmiten liderazgo, que transmiten sensación de estar en control de las cosas. Indistintamente si lo tienen o no lo tienen. Pero la forma de cómo comunicar y transmitir los mensajes termina siendo clave para tener credibilidad en el corto plazo. Ese, para mí, es la pata más coja del gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que, indistintamente de la dinámica de Gabinete, indistintamente de si hay o no políticas públicas interinstitucionales, cuando él comunica, no transmite la sensación de estar en control de las cosas, no transmite estar en una posición donde entienda los flagelos y las demandas de la ciudadanía, y mucho menos transmite la sensación de que está trabajando o de que hay un plan para atender los problemas de la ciudadanía. Por el contrario, termina cayendo presa del complejo de moralejas. Que cuando él comunica y empieza a caer en las moralejas, en los chistes... La gente espera un chiste del presidente. Ajá, entonces ¿qué pasa? Eso automáticamente en un entorno en donde el guatemalteco no solo está diciendo yo ya dudo si él está en control de las cosas, y me sale después con una moraleja y con un chiste. Irónico que un comunicador no sepa comunicar por lo menos el trabajo o lo que está haciendo o lo que intenta hacer, y eso nos trae también a colación el trabajo que, o mejor dicho, la relación que ha tenido con los diferentes medios de comunicación del presidente, que no ha sido la relación de miel sobre hojuelas, no, han habido muchos desencuentros, y parte de eso es porque él a veces culpa a los medios de esa percepción que le llega finalmente al ciudadano. O sea, no conocen mi trabajo, no le transmiten mi mensaje porque ustedes, ustedes se fijan en otros temas, ustedes se van por otro lado y no ven que lo que es nota o lo que es periodísticamente importante es esto. Eso pareciera que es el mensaje que da, aparte, con un tono aleccionador el presidente. Pero cuando te habla el presidente, te habla como explicándote algo que no entendiste. Pero que no va a ser ni el primer ni el último político que va a asumir esa actitud. Creo que al final de cuentas, a estas alturas el presidente ya entendió que no... Pero tan luego, tan luego esa actitud, tan luego esa cerrazón, tan luego eso de salirse, digamos, del guión presidencial en donde está informando, transmitiendo, aclarando... Yo creo que el problema es que a estas alturas... Pero mira, a estas alturas, a estas alturas el presidente creo que muy difícilmente va a corregir esa imagen que ya hay en el imaginario construido o no por los medios de comunicación, pero que también muchos guatemaltecos ya lo tienen, ¿verdad? Es que desde que él ganó, muchos no esperaban de Jimmy Morales más que un tipo sonriente, un tipo amigable. Era un comediante de algún nivel que cuando iba a un restaurante la gente le pedía una foto y le decía que qué buen trabajo y hoy está sometido al peor trabajo en Guatemala que es estar sometido a la presión pública por todos lados. Entonces, también es complicado hoy salir de ese papel. Yo creo que lo que en este momento debe ver la presidencia de la república es cómo a pesar de esa imagen vas adelante con tu agenda y creo que ya las últimas declaraciones que has visto del presidente van por ese lado. Ya está convencido que no va a cambiar la percepción de los medios y de los guatemaltecos sobre quién es él, pero tiene que mantener a una agenda que va ahí y gestualmente lo percibís así. El problema es que se sale muy fácilmente de sus casillas que son, perdón el coloquialismo, son otros 20 quetzales, pero yo sí veo muy difícil cambiar este chip que todos tenemos de que el presidente es neto, que es un poco feo, pero muy coqueto. Bueno, es una de las frases que estaba en la campaña. Una frase que él usaba siendo político. Bueno, vamos a una pausa, ya lo sabe, la etiqueta de la noche, CF tres meses, hablando del trimestre del presidente Jimmy Morales. ¿Cambió algo el presidente Morales de 2016 a 2017? Seguimos hablando de ese tema luego de la pausa.